700 personas, pero además hicimos una función para niños desde quinto básico hasta cuarto medio y que fue muy conmovedor lo que pasó ahí y ahora estrenamos Exacto, ahí viene el estreno Tú nos decías antes de comenzar que estabas nerviosa por el estreno y uno dice, bueno, pero el oficio en un minuto resolverá esto, está bien siempre hay que mantener esa cuotita de nervio, uno sabe a todos nos pasa con estas pegas que tienen tanta exposición pero ese es el análisis que yo decía pero cómo va a estar tan nerviosa la Katy con este reestreno Bueno, es que siempre hay una cuota de nervio, sin duda además que estamos estrenando una sala que es el nuevo Mori Recoleta entonces todo es nuevo y hacer temporada de jueves a domingo es entrar en esta dinámica que claro, yo hacía mucho tiempo que no de hecho cuando a mí me convocan me invitan para participar en este proyecto yo le digo a Javier Ibacache que es el gestor de este proyecto de Ciencia Teatro le digo, anda mía, a lo mejor se me olvidó actual pero bueno, no fue así Debes ser como andar en bici Sí, es como andar en bici Caterin, esta obra que tiene que ver con la ciencia como bien dices tú el tema de las ballenas y me llama la atención ¿por qué te atrajo esta temática? y tú dices, sí, para volver al teatro tu conexión con estos temas Sí, sabe, bueno, que tiene que ver es súper actual la obra en términos de lo que pasa con el cambio climático los temas medioambientales el tomar conciencia respecto a esos temas es súper potente en ese sentido esto está, acá lo que se pretende es vincular la ciencia con el teatro esto parte con réplica el año pasado Sí, que le fue súper bien que le fue súper bien que hablaba de la inteligencia tecnológica y todo aquello y esta obra habla de la inteligencia animal y sin duda que las ballenas un animal casi prehistórico misterioso, mítico, ¿no? ancestral encierra muchos misterios todavía nosotros tuvimos contacto con investigadores con oceanógrafos también y por eso me interesó entrar en el proyecto porque fue un proceso de investigación bastante largo y ahí entra Jimena Carrera a escribir la historia de estas cuatro mujeres que hay una metáfora ahí entre el varamiento de las ballenas y estos personajes porque ese es como el puntapié inicial del asunto o sea, van a verla pero se encuentran con este varamiento de las ballenas y eso es lo que trastoca todos los planes de la historia Claro, esto ocurre en una noche de tormenta, de lluvia y claro, así como están los secretos y los misterios de las ballenas también están en las personas en los seres humanos y en las mujeres que se le pone énfasis también a esta obra o sea, sin duda es súper femenina y se enfrentan en esta noche con estos secretos del pasado y a través de este varamiento de la ballena empieza a contarse la historia y a enfrentar Claro, que se transforma como la ballena se transforma como en Greta finalmente o en la otra mitad o en la otra mitad o en la otra parte Bueno, todas estas mujeres están un poquito varadas también Claro, claro No lo quería decir tan... Pero sí, esa es la metáfora en definitiva ¿Y cuáles son las temáticas de estas mujeres que salen a flote? Bueno, acá están todas vinculadas a las ballenas y una historia con las ballenas El personaje de la Carmina Riego y el mío o sea, Carmina se llama Yubarta yo me llamo Azul que son el nombre de las especies de ballenas porque teníamos un padre biólogo que nos puso estos nombres y Delfina también que es otra especie dentro del mundo de las ballenas y nada y finalmente aquí lo que pasa es este vínculo con las ballenas Ah, bueno, Greta que es la madre, Coca Guassini ella es antropóloga pero es una mujer que deja su carrera porque hay algo que develar que no lo voy a contar sino que hay que asistir Es el spoiler Claro, pero las temáticas femeninas que aparecen en la obra en esta especie de paralelo entre las ballenas varadas y estas mujeres que de alguna manera como dices tú también están varadas Sí, es bien potente porque tú sabes que las ballenas se agrupan en una especie de matriarcado Es impresionante lo que pasa con ellas cuando tienen sus crías se apartan del grupo y tienen un comportamiento de enseñanza hacia la cría casi como los seres humanos o sea, no abandonan a su cría hay situaciones de ballenas que han arrastrado consigo a su cría muerta durante muchos kilómetros o sea, hay un acto de amor que tiene que ver con lo maternal pero hay una cosa con las ballenas machos son ellos los que cantan el canto de las ballenas está presente durante toda la obra y ese es un dialecto que a los investigadores les ha costado mucho tener respuesta y descifrar ¿te acuerdas que hace un tiempo estuvimos escuchando aquí? Es muy bonito las cosas impresionantes Bueno, en el sur de Chile nosotros tenemos 6.000 especies acá en Chile además, sí o sea, a nivel mundial es la que tiene más diversidad de especies en el mundo sí había una ruta de las ballenas pero también fueron depredadas ¿se acuerdan que había una industria ballenera? Terrible que hoy día es museo yo invito a toda la gente a que vaya a verla pero antes sí había una ruta de ballenas acá en Chile Pero esta ballena varada con la cual se encuentra en esa noche que se está debatiendo entre la vida y la muerte entonces ustedes empiezan a reflexionar a tomar posturas ¿qué hacemos? y queremos rescatarla y nos queremos rescatar nosotras claro en el fondo eso es ahora eso te hizo reflexionar a ti en lo personal Katherine sobre la vida la muerte y todo eso yo siempre estoy en un estado de reflexión y de autoanálisis tú lo sabes Cecilia sin duda que uno siempre encuentra cosas personales también obvio mi personaje es una mujer bastante solitaria una mujer que no ha que tiene cosas no resueltas pero que o sea sin duda que hasta que nos morimos hay cosas no resueltas y de eso se trata la vida creo yo es un permanente aprendizaje resolver nudos sí claro pero sí yo tengo ese lado solitario pero a mí me gusta tengo tengo una fascinación también con eso y desde ahí bueno surgen otros proyectos como mi restaurante por ejemplo la última vez que hablamos estaba trabajando en él pero por eso mismo el restaurante la tele no culpes a la noche el teatro y todo eso o sea varada varada no está no estoy varada yo ya tuve mis momentos tus varamientos no sí ya tuve hartos varamientos pero hoy día no hoy día estoy con hartos proyectos creativos que me tienen súper contenta ahora esto de que hablabas tú de que me gusta la soledad y en fin es una vez más Katherine Salosny abordando este tema porque siempre hay interés en saber por qué Katherine Salosny no tuvo hijo por qué Katherine Salosny no se casó y su familia no es cierto siempre está esa especie de curiosidad curiosidad sí sobre muchos mitos alrededor de uno claro del tipo de vida que llevas bueno uno elige la vida que quiere vivir qué bueno que pudiste elegirla y de pronto las circunstancias te llevan también a tomar decisiones que son distintas quizás no malas no las más conservadoras o en fin sí bueno yo hice un proceso que no fue fácil tuve que enfrentar temas duros de mi historia y eso me llevó me llevó por un camino donde tuve muchos varamientos pero era necesario enfrentar esa historia para para elegir ir eligiendo cómo quería vivir mi vida claro si no lo encaraba y no se resolvía no no y la verdad es que no me hubiese gustado tener otra historia que la que tuve entonces no no tengo conflicto con eso con la historia con la vida que elegí vivir y hoy día los tiempos tienen que ver con la diversidad o sea yo entiendo que a mucha gente le puede dar curiosidad ¿no? pero bueno no sé mis hijos son mis proyectos creativos mis hijos de alguna manera son mis cinco hijados también dos niños que yo padrino a través de World Vision también desde que nacieron hay tantas hay tantas maneras de esto que se dice muchas veces a ver las mujeres son incompletas porque no tienen hijos no no es así hay muchas maneras de completarse y hasta a esta altura cuando te lo plantean te alata y yo siempre estoy abierta a que la vida me sorprenda o sea porque puede aparecer alguien por ahí estaba leyendo una entrevista que te hicieron y el titular dice no fue fácil asumir que finalmente no quería tener hijos bueno hay un duelo hay una renuncia esto es de abril de este año no hace tanto por eso me llamó la atención porque tantas veces lo hemos conversado y yo digo pucha que curiosidad le volvemos a preguntar si siempre me hacen la pregunta si entonces pero me llamó la atención esto que no fue fácil no no es no es o sea lo que pasa es que de alguna manera hay un tema cultural súper potente y pesado y uno carga con mucha culpa ¿no? hay un deber ser entonces que hay que tener hijos y si no hay un montón de epítetos ahí que te empiezan a o calificativos y en fin pero yo cuando cuando tomo conciencia en algún momento fue chuta la dimensión de la culpa primero enfrentar eso que no es fácil y hacer la renuncia sin duda que es un duelo ¿ya? en algún momento yo quise tener hijos sí por supuesto que sí pero pero como te digo la vida me fue llevando por otros caminos para mí mi mi el el enfrentar mi historia fue fundamental fue un tema muy neurálgico elegir también mi independencia mi carrera profesional que también es importante en fin pero pero sí hay que hacer un duelo ahí claro porque además es un camino que socialmente todavía más allá que estamos en 2019 que Chile cambió y todo eso que se dice igual socialmente es penalizado tú sientes ese peso bueno yo ya no me conecto con eso pero en algún momento fue pesado y fue un camino bien solitario porque no sé la gente como que no entiende no es rara entonces ¿qué es? ¿quién es? preguntas que hoy día yo creo que en las nuevas generaciones ya no son yo tengo parejas amigas que no tienen hijos por ejemplo que eligieron ellos dos no tener hijos y pero son los ambos son pediatras sus hijos son no de verdad y viajan por el mundo y lo pasan increíble tienen una relación maravillosa en fin Catherine muchos se dirán bueno pero si Catherine Saloni tan buena animadora una mujer de la tele en fin ¿qué es esto de ser actriz? ¿cierto? que no no asocian para nada el tema Catherine Saloni teatro sí bueno yo estudié renuncié a la tele en algún momento ¿te acuerdas? sí cuando cumplí 30 años yo dije ya es el momento todos me dijeron te pegaste la cabeza porque yo tenía una carrera súper importante hacia adelante estaba en la mitad y dije no yo necesito porque soy obsesiva porque era algo que yo desde chica quise hacer y a los 30 años estudié la carrera y renuncié a la televisión y fue una decisión poderosa que me hizo muy bien porque fue muy en paralelo con con mi terapia psicoanalítica es ahí donde viene como el enfrentamiento con mi historia va muy en paralelo y eso fue potente y fue maravilloso y me entregó otros recursos y hoy como comunicadora claro uno se y siempre lo he dicho uno habla desde también en televisión o en radio desde un rol social que para mí es fundamental y es lo que hacemos en No Culpes a la Noche también claro y lo bueno es que la conexión se dio además por el lado del teatro porque hiciste televisión hiciste teleserie alguna y harto teatro pero hiciste fundamentalmente teatro en esa época muchísimo teatro no fue tanto como ah estudio teatro para seguir en la tele haciendo teleseries vino del otro lado el asunto tuvimos muchas nos ganamos varios fondar de hecho tuvimos nuestro grupo de teatro que se llamaba Teatro Real con Jorge Díaz y Constanza Riva que son los que dirigen precisamente esta obra cada uno en una etapa en este proceso que tuvo de investigación y todo aquello son mis compañeros del alma y la verdad es que es muy bonito lo que nos está pasando ahora con este nuevo estreno esto de la vocación social que tú dices yo la puedo expresar como comunicadora a través de No Culpes a la Noche ¿en qué consiste? ¿qué crees tú que se aporta desde ese punto de vista? ¿son las conversaciones los personajes a los cuales entrevistan? Nos gusta estar en los temas que nos importan ustedes recién estaban conectados con lo que está pasando en el Instituto Nacional nosotros lo abordamos con los presidentes del Centro de Padres con el presidente del Centro de Alumnos hablamos de la educación pública hablamos del abuso a los niños también con Murillo con Hamilton con Cruz que fueron al programa abordamos la violencia que se ejercen las mujeres también abordamos el espectáculo tenemos conversaciones cotidianas también hay una diversidad de temas que finalmente el programa se ha instalado en Chile de una manera bastante fidedigna de parte del público ¿y tú pensaste que ese iba a ser el camino? porque un golpe a la noche parte como un ley con todo lo bueno y lo malo que tiene el ley con toda la pretensión que tiene el ley que siempre se mira a los gringos y que aquí no da la tecla porque no funciona pero va mutando en el camino va cambiando a otra cosa y termina quedando como un como un programa de actualidad finalmente que eso es lo que tiene con estas distintas temáticas ¿tú pensaste que se iba a ser el camino cuando se partió? no, no lo pensé pero yo siempre hablo así en la vida de uno o en lo profesional hay que ser flexible a los cambios sin duda que los leyes como son los gringos estamos hablando de mucha más muchísima más gente en guión 40 personas sí, claro o sea no es la misma realidad siendo que acá el equipo total de ustedes debe ser de 20 claro una cosa así entonces fuimos transitando en la búsqueda del ajuste ya conectado más con la realidad nacional y derivó en esto que a mí me gusta mucho me hace mucho más sentido de hecho oye me llamó la atención saber que habías contado unas experiencias con duendes tu profesor masa me retó el profesor masa se enojó dijo que no era el rol de la televisión pública y fue precisamente ese día que yo estaba en la portada de la cuarta y fue ese día nosotros hicimos un programa de ciencia de cambio climático y él me quiere mucho nos queremos mucho entonces me abrazó mi hijita no hable más de duendes por favor ay pero profe esto es una fantasía es una fantasía o sea ay no hay una cosa de humorada también un poco pero sí me pasan cosas concretas de que a mí se me desaparecen joyas principalmente ah o sea son duendes finos y después aparecen y aparecen y aparecen pero en lugares visibles no en un cajón o que se te puede haber quedado en una chaqueta llevo nueve años en esa casa y eso ha sido una tónica entonces mi amigo Toño Fernández que estuvo viviendo conmigo mucho tiempo me dijo pero si son duendes él tiene la culpa de todo esto pero como van a ser duendes bueno le digo ay pero si yo los he visto los he escuchado ya no son los perros en fin pero finalmente dije por qué no creer en una situación como esta por qué no por qué no pues si el profesor masa cree en los como se llama extraterrestres o sea él está convencido de que hay vida en otro planeta igual que tú dices no yo tengo una onda con el profe nos abrazamos y todo eso pero igual en una conferencia pública con no sé cuántos miles de personas en el sur hace una crítica directa a la televisión pública pasada en el caso duendes Katherine Sánchez sí pero yo creo que él se lo tomó con humor o sea me agarró para el deseo en el programa porque tiene mucho sentido el humor el profesor Massa hay que decirlo y me tiraba el palito cada cierto rato pero en fin más que eso da lo mismo y dice ¿cómo es que le dices a los duendes? chiquititos chiquititos devuélvame mis cosas por favor ay que ridículo no es ridículo porque a mí yo también a veces cuando ¿a ti te pasa? ya váyanse con su duende no yo no sé si son duendes par de volar váyanse con su duende pero es es un misterio que uno fue a buscar el celular no estaba no estaba no estaba no estaba te das una vuelta no sé a la media hora está ahí pero si yo busqué ahí sí y por qué por qué no me llamó al profesor Massa para hacer un frente pero por qué no Sebastián ahora mi equipo de No Culpe de la Noche o sea me han agarrado para el liceo todo este tiempo y ya no lo pueden creer pero lo bueno es que son unos duendes honestos son lindos son traviesos claro se portan bien conmigo ahora me encantaría que fueran duendes de un metro ochenta y cinco no sé bueno por qué no por qué no oye pero que no te robó no te hiciera desaparecer la joya ni nada es que ni se o puede ser que sea travieso entretenido los hombres pero obvio ahora dicen que los duendes espantan a los ahí está el país ah no poscate de más bueno que lo que acabo de hacer yo las dejo ustedes con sus duendes oye como eso que espantan a los hombres eso me dijeron ah no pero eso entonces le estoy diciendo que se vayan un ratito por otro lado claro ah yo voy a hacer lo mismo entonces ahí está la explicación de todo si espantan a los duendes por favor pongan eso así como los espantarratones o que se enchufan pongan los espantaduendes no porque hay el duende en la caja del restaurante no ahí sí que no en Tunquén no hay duendes en Tunquén están todo mi equipo maravilloso son todos los garzones es muy bonito lo que pasa allá porque son garzones de la zona del Yeco de San José de Valparaíso de Algarrobo todos muy muy jóvenes o sea tengo un chef que tiene 23 años y olvídate como cocina cuando ya lo echaste a andar porque la última vez que estuviste acá estaba listo pero todavía tenía la marcha blanca y todo lo echamos a andar la última semana de diciembre llevamos 5 meses y y está a tablero vuelto como en el teatro hay que hacer reservas de verdad la gente se va feliz es un lugar muy bello porque tiene una vista única Tunquén es muy especial tiene una energía muy especial también y bueno y está la energía ahí de mi querido Pato Razzuriz que yo llegué por esa por él por él claro que se murió él iba a inaugurar este restaurante fue pareja mía hace dos años se iba a inaugurar y por un por esa situación que fue una tragedia su hermana se contacta conmigo y me dice Katy él quería volver a Tunquén quería volver a estar cerca tuyo entonces me me dijo yo te tengo este mensaje y quiero que agarra este teléfono me dijo que es de Gonzalo Álvarez que está que se quedó solo sin el Pato y continúes tú con este proyecto fue una cosa bien increíble estoy contando haciendo una síntesis porque tiene otros ribetes personales muy muy de conexión pero cómo interpretas tú ese mensaje quería volver a estar cerca tuyo que con el Pato nos queríamos mucho con el Pato cuando estuvimos es que es algo súper personal Cecilia prefiero como no 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 develarlo pero pero siempre nos conocíamos del colegio después de acá del grupo de Tunquén él estuvo casado él se separó y fue en ese intentanto en que nos nos volvimos a conectar y fue una historia muy bonita si bien fue corta pero él todavía habían cosas que no estaban muy resueltas y bueno las cosas de la vida en fin pero siempre el afecto el cariño el vínculo y fue muy loco porque cuando nadie sabía de este proyecto de Tunquén y mi casa mira hacia el restaurante ya cuando supe todo esto mi casa y el restaurante mira hacia mi casa y ahí está el alma del Pato sin duda y esa energía está presente y así que los invitamos arroba casa Tunquén punto macerado haga su reserva vayan a comer en serio si se come muy rico yo quiero pulir vayan hagan su reserva en el restaurante hagan su reserva en el teatro también para ir a ver Greta entonces el regreso de Katherine Salosny al teatro no podía ser con una obra que no fuera Marina Katy claro bueno en Tunquén hay muchas ballenas y lo que hablaba antes el recuerdo de las balleneras que habían allá también si claro hay toda una sincronía y lo de la tele porque pasamos muy rapidito por ahí pero lo de la tele como lo proyectas porque finalmente nos ha ido súper bien al principio después como que pegó el repunte si nos instalamos ya tenemos estamos muy contentos con la sintonía y con la recepción de la gente y con lo que estamos haciendo como equipo de verdad y tenemos un súper buen apoyo por parte de TVN así que bien hoy día se instaló este franjeado también en la televisión abierta nocturno nos cambiaron el rival en el canal del lado eso sí sí nos cambiaron pero estamos para mejor o para peor para usted para mejor para mejor sí porque hablen no 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 sí porque salió marcos silva con marcelo con parini además muy conocido de la cara y que ahí podían conocerse como por dónde dale y todo eso y entra francisca garcía guiobro con jorgensen sí y por qué para mejor porque estamos liderando en la noche así que eso nos tiene muy contentos es más fácil ganarle a este equipo que al anterior mira tú o marcelo marcelo con parini con marcos silva precisamente en el no culpé a la noche hace muy poquito sí y quedaron medio dolidos de hecho y quedaron sí quedaron un poco dolidos con esa situación no la entendieron porque les iba muy bien les iba súper bien pero bueno los cambios son los cambios los decían y bien lo sabes y yo lo sé muy bien y bueno tal vez le falta tiempo y está bien que estemos todos ahí instalados y lo último y el tema que sea que haya una sea como con pareja inestable el programa que de repente un tiempo estuvo el Nacho tiene que ver con mi vida es un espejo de mi misma no bueno es que fue se hizo en el verano se hizo un formato para ir probando en este proceso de cambio y estuvo en Nacho Gutiérrez pero él tenía demasiadas cosas paralelas y después estuvo Fariña un rato no pudo seguir y finalmente Cristian Sánchez que es un gran partner por Dios que generoso ese hombre es muy profesional tiene mucho ángel es es tan adorable y la verdad es que sí un aporte para él viene llegó a sumar bueno hay no culpes a la noche entonces tiene para rato con Caterin Salosni y Greta tenemos las coordenadas de jueves a domingo nosotros estrenamos mañana pero no es para público sino que para la familia en fin pero ya desde el viernes tenemos entradas para que a las 20.30 de jueves a sábado y domingo a las 20 ya esto es con Coca Aguasini Carmina Riego Daniela Llorente y este y tú Caterin Salosni entonces la dirección porque este es un nuevo teatro teatro nuevo claro que ese ciencia teatro esto es donde estaba el teatro Alcalá ¿no? sí ahí mismo se instaló un edificio súper moderno y está el nuevo Mori Recoleta se llama así en Bellavista con Purísima con estacionamiento las salas preciosas que bueno que se haya mantenido el espacio para el teatro ahí porque fue tan triste cuando se echaron abajo el Alcalá y como que otro edificio más y todo eso y ahí se mantiene van a ver el restaurante tengo entendido el edificio completo todavía no se entrega pero la sala ya está lista y estrenamos con ella el jueves buenísimo wow ya gracias Caterin que te vayas súper bien con esta obra y en todo muchas gracias y saludo a tus duendes me gustó a los duendes y te voy a copiar como le hablas ya y le vamos a pedir que ya está bien que me escondan las joyas un ratito u otras cosas pero no me espanten a los pretendientes que es lo más importante probaré a empezar a hablar a los duendes afirmense afirmense siempre es un gusto venir a Cooperativa siempre es un gusto hablar conversar con ustedes tantos años además que te vaya súper bien gracias hasta la una de la tarde seguimos disfrutando una nueva mañana no te vayas una visión a largo plazo compatible y equilibrada sustentabilidad en cooperativa con Osvaldo Lizama una presentación de Antofagasta Minerals generación de cambio en el video